que donde racita una vez más compita chino plombo junto y yo vamos a andar a matar perritas estúpidas matar perras estúpidas el día de hoy introduciendo el compita y yo conto que es el bueno esto es el bueno esto es el bueno vamos a darle vamos a darle siempre nos toca pinches hackers cagadores y camperos tambien hackers camperos siempre caen en nuestro pinche lugar no me cayeron dos bastardos vengado el chilo por un chingua de perro para que vean que vean pinches los bastardos se distrajeron conmigo y valieron puro chodizo es el chino de arma ahhh no mames wey porque me mataron a la vez dejame pelear de verdad que me dejen pelear los bastardos están atrás de la casita wey por donde está el helicóptero ahí va para el helicóptero un wey se fue lo escuchá era un enemigo ya vean el helicóptero aquí esta wey marca marcal marcalo no me estas disparando a otro del otro equipo el enemigo es el enemigo es el enemigo de mi enemigo en contra Ya cuantos llevas, no hay como 4 No mames 4 Va detrás de ti, aquí está Me llevo un bargo Uy, ya llevo 6 de la barga No mames, ya digo Qué bueno, mi hijo Vámonos de aquí, vámonos de aquí Hay un batardo Hay un arma buena negro Hola, yo me disparo Aquí está, aquí está, aquí está Ahí está tirado, lo maté, lo tomé Se revivió, se revivió No, corre amigo No, mames No vi el otro, no vi el otro No, no vi el otro No, mames No, mames Lo maté Es más, este Este lo voy a subir porque Por el honor del Gillo Hunter Por el honor del Gillo Hunter Mira, mira, yo no maté ni, mames El Gillo Hunter Me comí muerte 8 veces 8 malditas veces, perras Declado Lo paranormal Vamos a subir Tu Y